Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan solamente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan solamente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tiro a un gato El dinero que yo traigo mija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan solamente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan solamente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, que sigue ese acordeo compadre Y ya, ay, que sigue ese acordeo compadre Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre donde estamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre donde estamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Traigo una cuareja por si te la tira un gato El dinero que yo traigo mica es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen a ir rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada A mí no me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre donde estamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Y no te voy a rogar, no te pienso rogar Ay, ay, te vas mamacita Y nomás un fin de semana chiquitita Dicen a Junior H, viejo Papá Luis Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entonces nos besamos, cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos, todos te pido ese mañana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, si, este acordeo compadre Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te atirar un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des tres cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, cuatro te pongo en saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos todos este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Sí, este acordeo compadre No te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuareja por si te la tiró un gato El dinero que yo traigo mica es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te pienso rogar Vivo el momento, si es o qué, no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me dejes cosas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos todos este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 Ay, 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 que sigue este acordeo compadre No te voy a rogar No te voy a rogar Y yo te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mica es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar Tranquilamente Tranquilamente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a elegir No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay Si ese acordeo compale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El dinero que yo traigo mi casa va a gastarlo, no como los gatos que te siguen ahí rogando. Súbete a la troca, vamos a la playa, a mi no me importa si es noche o madrugada. No me des cosas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar Ay, ay, te vas mamacita, y nomás un fin de semana chiquitita Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones, te lo juro que te amo Pásame una copa, mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume, nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa, si ya es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, entre dos voy llegando, entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, si ese acordeo compale Ay, ay, si ese acordeo compale Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa, si ya es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre donde estamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigano Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, cuatro te pongo el salto Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos todos de fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar ¡Suscríbete al canal! Traigo una cuareja por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Más bonitas en el ando Traigo una cuarenta Por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo Mija es pa' gastarlo No como los gatos Que te siguen ahí rogando Súbete a la troca Vamos a la playa A mí no me importa Si es noche o madrugada No me de esas cosas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando Entre en donde estamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a robar No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro Que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me dejes cosas No me dejes pendientes Somos dos personas Que conectan tu mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Te pido ese malo No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a 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 rogar ¡Suscríbete al canal! Traigo una cuareja por si te la tiró un gato El dinero que yo traigo mica es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente Música 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 En una te llamo, en dos voy llegando, en dos nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todos este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar Te compré las flores más bonitas en el ámbito, traigo una acuarela por si te la tiró un gato El dinero que yo traigo, mica, es pa' gastarlo, no como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa, a mí no me importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando, entre nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada, van a estar juntitos todos este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar ¡Suscríbete! 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 Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me dejes cosas, no me dejes pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntos todos este fin de semana No te voy a rogar 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 ¡Suscríbete! Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 Ay, 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 te va mamacita Y nomás un fin de semana chiquitita Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa Pásame una copa mientras yo prendo el cigar Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya no te voy a rogar No me desleclar No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos, no te pides 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 No te pides Para estar juntitos, no te pides Para estar juntitos, no te pides Para estar juntitos, no te pides No te pides, no te pides No te pides Vivo de momento No te pides